fanaticada hípica bienvenidos al resumen de las carreras de hoy jueves santo 18 de abril aquí en el hipódromo de goldstream park disfrútenlo por la pantalla de hípica tv capa la número 3 muy fácil con joan rosado sin tocarla un briseo 45 1 para la media milla segundo para punk rock princess tercero por dentro always talking cuarto para typing my heart el uno mike goodman que trata de buscar un pase con trevor mccarty cuando ingresan ya a la recta final del ahora el par domina green print por dentro ataca cowboy knight por la parte central de cansa y uno dancer por la parte externa está tercero desde el cuarto mejora my goodman que trata de meterse entre dos está en punta el 5 cowboy knight ataca el 1 my goodman por la parte interna y por fuera y uno dancer y uno dancer contra el puntero y my goodman también trata de meterse en la pelea por fuera el 6 y uno dancer insiste my goodman ahora por dentro contra el puntero domina y uno dancer número 6 ganó y uno dancer número 6 segundo my goodman tercero el 5 cowboy knight cuarto green prince último para el off-layer y cuatro dos para la media milla whatever you want se escapa en el primer lugar y entra a la recta del ahora el par con tres con cuatro cuerpos correjón está en el segundo lugar en el tercero manipula y desde el cuarto intenta mejorar hello is me por la parte externa pero se escapó whatever you want con carol cedeño y no puede esperar cinco cuerpos muy fácil ganó whatever you want segundo para el 6 el ejemper manipulator tercero para hello is me tapareado el parcial para los primeros 400 metros ingresan ya a la recta final del ahora el par into bluegrass contra la puntera el 5 wikin flyer que pasó el primer lugar into bluegrass está desplazando la número 12 y se viene la punta en el segundo wikin flyer en el tercero intenta meterse nuevamente cagla por la parte interna into bluegrass con julian pimentel adelante del fondo atropella yume y pero parece un poco tarde les gana la número 12 into bluegrass va a ganar into bluegrass ganó into bluegrass número 12 en el segundo el 8 la llevo a yume y tapareado allí junto a wikin flyer y la llevo a caglac 50 centavos vamos al resto de los dividendos en la superfecta paga 1398 con 80 por un dólar se acumula el super high five 328 dólares con 62 centavos la punta de principio fina en esta contienda es muy lejos coffee please viene para el cuarto entran en la recta final make way for jerry pero tom hagan desplaza por el centro y se viene a tratar de liquidar la quinta vuelve make way for jerry a la pelea por dentro retorna make way for jerry a la punta tom hagan no se rinde pero quedó segundo domina make way for jerry con trevor mccarty tom hagan con victor carrasco llegar a segundo ganó make way for jerry número 6 segundo tom hagan tercero coffee please y cuarto el número 5 snidely 22 exactos el parcial para los primeros 400 metros jinju en punta la favorita introduz viene a buscarla por la parte central de la cancha y se le coloca un cuerpo introduz contra jinju que se defiende domina jinju la número 1 introduz por la parte central de la cancha sigue insistiendo hasta el pescuezo y trata de pasarla introduz contra jinju está desplazando la número 1 y se viene a la punta ahora viene volando nightlife entre 2 nightlife contra introduz que se defiende domina introduz nightlife inmensa por dentro la va liquidar ganó nightlife por dentro segundo introduce tercero para la yegua jinju hay fotografía pero creemos que por dentro mantuvo ventaja la número 2 este music desde el fondo intenta mejorar el número 4 revo el gol junto a easy river cuando ingresan ya a la recta final del oro el par para para the nation adelante ataca por la parte central de la cancha to the hill desde el fondo el 5 easy river corre mucho por la parte central de la cancha para the nation está adelante su enemigo será easy river que sigue buscándolo por la parte externa para the nation está en punta está crecido y no no puede perder ganó para the nation en el segundo por dentro rollo el gol tercero para easy river cuarto para to the hill el cuarto en 1 10 1 para los 6 furlones van a ingresar ya a la recta final del oro el par julia manati está pasando a dominar la competencia pero tendrá que contener el avance de peper pot que corre mucho por la parte central de la cancha julia manati adelante insiste peper pot por la parte externa peper pot contra julia manati y ruir en war corre mucho entre dos ruir en war inmensa por el centro la ziquidola número 8 segundo para peper pot tercero julia manati cuarto para ortinola y recuerden que regresamos mañana con los cuatro hipóromos laurel park ostring park golden gate philly por supuesto santa anita par a través de ipica tv y 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